De nuevo los dementes homie ya saben que danza Seguimos aquí en el juego cocinando hits en casa Tú no me dirás qué pasa Porque me gané el respeto y con mis cómics la confianza Soy de privada San Diego con el tagging de coraza Está caliente de este lado si no ojalé esté a la cuadra Y que saquen la mostaza pa' mi mente elevar Sigo con mi banda loca fumando lo natural Los que nos dejan abajo y no piensan al accionar Muchos critican la clica, sé que hablan por hablar Y que quieren nuestro estilo pero lo interpretan mal Pues no lo van a lograr Y mientras hablan de mal Yo sigo de pinche loco quemándolo ilegal Y que role a la derecha pa' todos andar igual Es la 147 loco de mentes del rap Represento a Irapa loco bienvenido a mi ciudad Me toca mix, sobresólame el micrófono La clica más chingona dirá cuaca poco no Los que rifan, los que suenan y no paran de rapear 147 homie en el Tajín va a retumbar Represento de corajal a la ciudad de las fresas Y las calles del Zapote a marihuana a pista La banda también se presta para armar el pachangón Por las calles de mi barrio se rola el cago amor De mentes del rap represento hasta que muera Bienvenido a mi barrio aquí está Crazy la bandera Rolando la esfera y también un tokemon Mis homeboys sacan canal o se prenden en el bomb Aunque vista fresón me rifo pa' los pergasos Mi metal al llevo firme y mi carnal sigue mis pasos Mi clica la mejor puesta pa' los chingadazos Le mete en las venas y el mapa voy marcando Si, el mapa voy marcando perros 147 es la clica ATG Records La casa a Vila Pro Tour Siempre le voy a ir a patrese por donde quiera que voy Ya sabe toda la raza que pedo aquí homeboy No cualquiera la levanta y ni se para donde estoy No diga lo que parezco, yo sé muy bien lo que soy Crecido en barrio bajo con la raza más antaña Aprendí de los desmales y también lo que es la maña Andolea con mi gente puro pinche irafo el loco Canto pa' toda la raza que está bien zafada del coco Me miran tumbado y ya dicen que soy loco Vato no lo niego pero chismerlo tampoco Este helado es perro de la parte hasta el más moco Que prendan esferas mientras el dragón invoco Ya, gaspirafo a 13 perros Los dementes del rap Sigan hablando cabrones Ya